Buenos días, en este vídeo voy a mostrar cómo puede hacerse una marioneta de palo. Esta marioneta la vamos a utilizar para representar una obra de teatro basada en el libro de Carlos Murciano, Los habitantes del llano lejano. Para hacer esta marioneta vamos a necesitar dos folios, una o dos cartulinas, un palo que puede ser de este tipo palillo chino, las tijeras, pegamento y nada más. El modelo que voy a usar para hacer esta marioneta va a ser los dibujos originales que vienen en el libro. Para mostrar cómo se hace voy a realizar una marioneta a partir del personaje Gato Barato. En las páginas de este libro vienen ilustraciones que son las que vamos a utilizar para hacer los diversos personajes. Necesitamos dos hojas porque vamos a hacer el personaje doble, de tal manera que cuando utilicemos el palo para mover la marioneta, al girarlo se vea por ambos lados el personaje. Primero voy a hacer el dibujo del personaje, el personaje lo voy a hacer tamaño folio grande para que pueda verse bien a la hora de representarlo. Hago el primer dibujo sobre un folio. Fijándome en el personaje voy a hacerlo con trazos sencillos porque al verlo desde lejos debe mostrarse con claridad. Como vemos, está realizado en tamaño grande de tal manera que sea fácilmente distinguible. Una vez hecho el dibujo, vamos a situar el dibujo sobre la cartulina. Podemos pegar un poco con pegamento sobre... Bien. El otro folio, que ahora está en blanco, lo ponemos del revés. Podemos usar una o dos cartulinas, depende de la rigidez que queramos darle. Yo voy a usar dos para que quede bastante rígido el personaje. Como tiene un poco de celo aquí, pues voy a aprovechar y así sujeto todo de una vez. ¿Para qué he colocado esto así? Muy fácil. Porque ahora, cuando recorte el personaje, tanto las cartulinas como el folio de atrás, la hoja de atrás, que ahora está en blanco, van a quedar recortadas con la misma forma. Recorto. Puedo dejar un poquito de margen, no hay ningún problema. Es importante que no... A la hora de recortar, no hacer recortes muy finos para que no se me rompa la cartulina. Ya tengo casi recortada la marioneta. Bien. Ahora ya tendría que pegar todo, que quede bien pegado. Al recortarlo a la vez, nos encontramos con que todo es... todo coincide exactamente la forma. Realmente es mejor esperar a pegar el palo al final, porque ahora debemos terminar de dibujarlo y colorearlo. bien. Igual que hemos hecho, igual que hemos dibujado, por esta cara debemos hacer el dibujo al revés, simétrico. Como tengo ya el dibujo hecho, no hay ninguna dificultad a la hora de completarlo. Que haya terminado el dibujo, ya puedo colorearlo. Utilizo colores vistosos puedo utilizar los colores que me parezca más adecuados y ya está. En caso de que quiera que no se vea la parte de entremedias, puedo colorear de negro. De tal manera que el fondo queda oculto se colorearía por delante y por detrás los dos igual para que a la hora de moverlo si yo hago un movimiento con este esta marioneta al girar y dar la vuelta para que continúe por el escenario que haya situado se vea igual por un lado que por otro. Ahora faltaría añadirle el palo. Vamos a que no es suficiente la el pegamento lo que hacemos es reforzarlo con celo o bien con una grapa para fijarlo bien el palo lo ponemos lo más disimulado que se pueda para que no estropee la vistacidad del personaje. Lo marcaría lo podemos hacer así sujetamos con el celo y ahora ya tenemos nuestro personaje que lo vamos a poder mover libremente por el escenario que hayamos elegido. Muy bien pues así es como debemos realizar la marioneta de palo para la representación del teatro de los habitantes del llano lejano.